Pama Pama yun hii chala chal rai yun hii chala chal rai God be seen HesHope Even mud Veers hyus aare Jumil as kept ju i did no hay en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo Este camino es como creerlo en mi Y en mi próximo camino es como creerlo en mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!